El anime comienza con una breve explicación acerca de las esferas del dragón y como estas tienen el poder de invocar a un enorme dragón llamado Shenlong, el cual es capaz de cumplir cualquier deseo que te puedas imaginar, pero bueno, dejándonos de lado pasamos con Goku, nuestro prota que empece a mostrarse como un humano común y corriente, Goku es un Saiyajin, una raza de guerreros que se mantienen fuertes y jóvenes por un largo periodo de tiempo, y que tras cada batalla suelen volverse más fuertes, de esta manera superan sus límites, pero bueno, tras esto notamos que una próxima amenaza ya se encuentra en camino, pues en lo más profundo del reino demoníaco, dos seres se encuentran inspeccionando las batallas que han ocurrido en la tierra, acá vemos que estos seres están ligados a Babidi, ya que se encuentran molestos al descubrir que este se mostraba deseoso de poder dominar el mundo demoníaco, acá conocemos a Degesu, el hermano menor del supremo Kaiosama perteneciente al universo 7, pero pasando a lo importante vemos como ambos parecen estar sorprendidos al ver la increíble fuerza de los Saiyajins, pues nunca se imaginaron que habían seres de otros planetas con una increíble cantidad de poder, dicho esto conocemos a Goma, el actual rey del reino demoníaco, quien aparte de sorprenderse por las intensas batallas que ocurrieron en la tierra, su mayor interés ahora son las 7 esferas del dragón, pues tanto Goma como Degesu no sabían acerca de la existencia de un dragón llamado Shenlong, solo de Porunga, aparte lo que más les sorprende es que Shenlong cumple 3 deseos, no solo uno, pero bueno avanzando con la historia, Goma y Degesu notan que tras despertar Majin Buu rápidamente traiciona a Babidi, acabando con la vida de este, aunque no es todo, pues Majin Buu luego de enfrentarse a todos los guerreros Z, este terminaría perdiendo ante Goku, quien tras juntar la energía de todos, finaliza al temible monstruo con una enorme Genkidama, pero bueno, con esto sobre la mesa, acá también conocemos a Arinsu, hermana de Degesu y también del supremo Kaiosama, esta chica felicita a Goma por haber ascendido como rey de los demonios, esto tras la muerte de Dabura, aunque Arinsu es una chica astuta y espera que Goma siga financiando sus investigaciones, así como la hacía Dabura en su momento, aparte la chica también demuestra su preocupación por los guerreros Z, ya que si estos se deciden invadir el reino demoníaco, no había nadie quien sea capaz de detenerlos, estas palabras parecen preocupar a Goma, aunque por otra parte Degesu piensa que los guerreros Z jamás podrían llegar a un lugar tan protegido como lo es el reino demoníaco, aunque Goma no es alguien que quiera dejar su destino en manos de la suerte, y por esto mismo al demonio se le ocurre la brillante idea de utilizar las esferas del dragón, aunque no las que se encuentran en el reino demoníaco, sino más bien las del planeta tierra, pues según Goma, estas esferas serán más fáciles de conseguir, aparte si la magia de estas se maneja por medio de maná blanco, Goma en vez de asesinar a nuestros protagonistas, solo los hará jóvenes, y esto podría evitar una futura invasión al reino demoníaco, pero no es todo, pues como segundo deseo Goma planea pedir el tercer ojo malvado, pues se dice que el demonio que posea un tercer ojo será bendecido con mucho poder y hará doblegar a cada criatura existente, con esto solo falta un deseo, el cual pide Degesu, aunque de momento no se sabe con exactitud que anhela pedir como deseo, con esto sobre la mesa Goma rápidamente se prepara para viajar a la tierra, aunque nunca se imaginó con que alguien estaría observando su tan privada conversación, Dicho esto conocemos a Neva, un anciano namekiano que aparte de no bañarse, se encargará de guiar a Goma en su expedición, esto para buscar las esferas del dragón, acá también descubrimos que en el reino demoníaco también existen esferas del dragón, aunque estas se encuentran custodiadas por fuertes guerreros llamados Tamagamis, pero bueno, dicho esto vimos que para salir del reino demoníaco todo se debe hacer por medio de permisos, mismos que ni el rey Goma puede permitirse saltarse, ya que la salida del reino es a través de un enorme pez, el cual tras ver que los permisos son exactos, teletransporta la nave de Goma al mundo exterior, curiosamente acá Goma y Degesu se enteran gracias a un pez de que Arinsu se les ha adelantado, pues ella ya se encuentra de camino al planeta tierra, todo esto confunde tanto a Goma y Degesu, pues no saben que es lo que Arinsu quiere con los guerreros Z, y con esto pasamos con nuestros protagonistas, acá notamos que todo el grupo se encuentra celebrando el noveno cumpleaños de Trunks, aunque este se encuentra disgustado, ya que pese a tener 9 años, aún es enano de estatura, pues según Goku, los Hachachins empiezan a crecer a partir de los 15 años, aunque bueno, Vegeta pese a esto no creció mucho, pero lo interesante de todo esto es ver nuevamente al supremo Kaiosama y Kibito separados, acá Kibito nos cuenta que por alguna extraña razón, Majin Buu anula la fusión de los arcillos Potara, aunque esto solo lo puede hacer desde su interior, acá también se señala en la ocasión que Vegito volvió a separarse tras ser absorbido por Majin Buu, pero bueno, dejando la charla de lado tras una buena comida, nada mejor que una buena pelea, y Vegeta y Goku saben de esto, pues tras terminar de comer, ambos como de costumbre continúan con sus severos entrenamientos, por otra parte, pasando al palacio de Kamisama, vemos como Mr. Popo y Dende son visitados por Goma, quien al intentar pedir las esferas del dragón, fracasa, por esto mismo el rey demonio decide hacerlo con ayuda de Neva, quien por cierto fue el creador de las esferas del dragón del reino demoniaco, y este parece tener un control excelente ante las esferas de otros planetas, pues sin tantos problemas Neva logra encontrar las 7 esferas de la tierra, y aparte de esto, las vuelve a activar sin tanto problema, al ver esto Dende hace todo lo posible por detener a Goma, pero es brutalmente atacado por Degesu, dicho esto, Goma pide su deseo, y le dice a Shenlong que convierta a todos los guerreros que pelearon con Buu en niños, y los que ya eran niños, los convierta en bebés, y así dicho esto, notamos como todos nuestros protagonistas, mágicamente cambian de cuerpo, y ahora se convierten en unos pequeños niños, dicho esto, vemos como luego de utilizar las esferas del dragón como era de esperarse, estas se convierten en piedra, y nuevamente son esparcidas por todo el planeta, regresando con nuestros protas, vemos como tanto Goku y Vegeta parece sorprenderse al ver sus nuevas apariencias, aunque no son los únicos, pues tal y como pidió Goma, todo aquel guerrero que se enfrentó contra Buu, ahora solo es un pequeño niño, por otra parte, regresando con el rey demonio, vemos como este se siente disgustado, al no haber pedido sus otros dos deseos, pese a esto, ha logrado su cometido, aunque a pesar de que ahora los guerreros Z, son niños, nada garantiza de que no quieran volver a usar las esferas del dragón, por esto mismo, Goma le pide a Degesu que secuestre a Dende, pues sin guardia de la tierra, el deseo del rey demonio no podrá ser desecho, dicho esto, notamos como los niños que pelearon con Buu, ahora son bebés, aunque a pesar de tener un aspecto infantil, Goten y Trunks, aún posee la mente de unos niños, aunque ahora pueden actuar inmaduramente como siempre lo han deseado, por otra parte, Mr. Satan, también ha sufrido estos cambios, y lo más sorprendente es ver como nadie logra reconocerlo en su forma de niño, acá nuestros protas saben que algo extraño está pasando, pues el personal de la fiesta, han sido los únicos que no se han transformado en niños, aunque mientras unos parecen asustados por su nuevo aspecto, otros solo disfrutan el momento, como podemos ver el caso de Bulma, quien adora ser más joven, hasta alaga Vegeta, pues el príncipe de los Saiyajins, se ve demasiado adorable en su forma de niño, dicho esto, al querer investigar cuál fue el origen de esta situación, notamos como el pobre de Goku no puede ni volar, acá aparece el maestro Roshi, quien aparte de verse varios años menor, comenta que tras haberse encogido repentinamente, repentinamente, nadie tiene el control de su cuerpo, y sobre todo su ki, acá el supremo Kaiosama, hace el favor de llevar a nuestros protas al palacio de Kamisama, esto para averiguar, si alguien ha pedido un deseo extraño, acá se tompan con un Mr. Popo muy pequeño, quien rápidamente comenta, que han secuestrado a Dende, aparte Mr. Popo también comenta, que responsable de esto, era un demonio, acompañado de alguien muy parecido, al supremo Kaiosama, llamado Degesu, acá el supremo Kaiosama, no puede creer que su hermano, se encuentre involucrado en esta situación, por otra parte, los guerreros, tras enterarse de quienes fueron los responsables, de utilizar las esferas del dragón, para ser los unos niños, Goku rápidamente se ofrece, y pide viajar al reino demoniaco, para salvar a Dende, y regresar de esta forma, a la normalidad, aunque no es fácil, pues para esto necesitan, una nave espacial, misma en la cual, el supremo Kaiosama, llegó a este universo, aunque tras teletransportarla, notamos como ahora, la nave es inútil, pues al estar tanto tiempo abandonada, ya no funciona, esto no es lo único, pues aparte de la nave, Goku y el resto de guerreros, deben aprender a usar sus nuevos cuerpos, ya que de momento, nadie parece ser capaz, de hacer algo tan simple, como volar, dejando eso de lado, notamos como la encargada, de reparar la nave, para viajar al reino demoniaco, es Bulma, aunque para esto, la chica se tardará, alrededor de 10 días, mismo tiempo, que decide aprovechar Goku, esto para poder entrenar, y de paso acostumbrarse, a su nuevo cuerpo, aunque esto parece ser, más complicado, de lo que pensamos, pues el cambio de tamaño, alteró la sensación de distancia, de nuestro prota, esto significa, que no puede acertar golpes, a la distancia, que normalmente lo haría, ya que para ello, debe acercarse a su enemigo, aunque Goku parece, ya haber encontrado, la solución para esto, por otra parte, descubrimos, que el reino demoniaco, antes era de libre acceso, aunque esto cambió, cuando muchos Majin, decidieron abandonar, la región, para invadir otros planetas, por eso, ahora cada ciudadano, que quiere salir, debe presentar un permiso, dicho esto, regresamos con Goku, que se encuentra de visita, con el maestro Karin, esto para pedirle, nuevamente, su báculo sagrado, curiosamente, el maestro Karin, le comenta, que no lo tiene, ya que el último, que se lo quedó, fue el maestro Roshi, con esto sobre la mesa, Goku se dirige, con el joven Roshi, quien parece, haber olvidado, por completo, donde dejó, el báculo sagrado, aunque, con lo que no contaba, Goku, es que su preciada arma, ahora solo funcionaba, como el tendedero, para colocar, los calzones, de su maestro, pero bueno, pasando a lo importante, acá notamos, como Goku, logra obtener, nuevamente, su báculo sagrado, con el cual, pese a ya haber pasado, varios años, aún es muy hábil, aunque ya, con su arma obtenida, mientras el grupo, se disgustaba, una sabrosa cena, vemos como, de la nada, a su ubicación, llega otra misteriosa nave, acá todos los guerreros, se ponen en posición, de pelea, ya que curiosamente, la nave que están viendo, es muy parecida, a la nave, en la cual, llegó Goma y compañía, aunque en esta ocasión, de la misteriosa nave, desciende, un chico, de nombre, Glorio, quien parece, haber viajado, a la tierra, con la única misión, de llevar a Goku, al reino demoniaco, y que este derrote, a Goma, esta petición, parece sorprender, a nuestro prota, aunque Glorio, cuenta como el rey, del tercer mundo demoniaco, vio la pelea, de Goku contra Buu, y al no estar de acuerdo, con el mandato de Goma, el tercer rey demoniaco, mandó a Glorio, de forma incógnita, para buscar a Goku, y este se convierta, en su salvador, al saber esto, nuestro prota, rápidamente, acepta la petición, seguido del supremo, Kaiosama, pese a esto, este último, le recomienda a Goku, tener cuidado con Glorio, ya que, al no saber nada de él, no pueden confiarse, aparte, este chico, a pesar de no saber, absolutamente nada, no se sorprendió, al verlos, ahora convertidos, en niños, por otra parte, el resto de personajes, deberán esperar, a que Bulma, termine la segunda nave, con el supremo, Kaiosama, hace lo posible, por callar la bocota, de nuestro prota, pues si se da el caso, de que un Warp, Sama, se sienta molesto, hay altas probabilidades, de que no los deje pasar, pero bueno, déjanos de lado, el enorme pez, pregunta si todos, son pertenecientes, al reino demoniaco, y sin más, pide ver las orejas, de nuestro grupo, de protagonistas, acá, acá el supremo, Kaiosama, se las arregla, para hacer, de sus orejas, al ver que todos, muestran la forma, de demonio, el Warp, como último recurso, pide el código, de acceso, esto parece sorprender, al supremo demoniaco, y sin más, intenta comunicárselo, a Kibito, aunque justo, en ese momento, la nave de glorio, es absorbida, al pasaje, que vimos anteriormente, alguien colocó, un enorme escudo, el cual, como podemos ver, obstruyó el paso, pues también podemos notar, una gran estatua, de Dabura, el antiguo, rey del reino demoniaco, y alguien del cual, ya conocemos, su triste final, tras esto, parece no estar acostumbrado, a una densidad, tan pesada, pues resulta, que Shin, al ser de la especie, de Glint, nunca se vio obligado, a bajar, al tercer reino, esto explicaría, porque su poco, están evolucionados, pues aún utilizan, armas como arcos, y flechas, al ver, el inesperado ataque, Glorio, logra batir, a varios intrusos, con su arma, de rayos láser, acá descubrimos, que los atacantes, eran simples bandidos, así que no causaron, mayor problema, a nuestro grupo, de protagonistas, tras este intenso combate, Glorio comunica, a Goku, parece que este, no será el único gasto, pues Goku, al ser un Saiyajin, necesita comer, y al no haber restaurantes, en este lugar, Glorio decide llevar, a nuestros protas, a un bar, en donde venden, unas hamburguesas, saben que este, no pertenece, al reino demoniaco, aunque Glorio, logra encargarse, de estos tipos malos, fácilmente, todo esto sorprende, al supremo Kaiosama, pues nunca se imaginó, que Glorio, fuera un excelente, combatiente, cuerpo a cuerpo, por otra parte, Goku también se mete, en este conflicto, acabando con, grandes demonios, fácilmente, y tras una larga, pelea de bar, la nave de Glorio, ante tal desafortunado, percance, a nuestros tres protagonistas, no les queda de otra, más que caminar, para poder llegar, con el rey, acá a Goku, se le ocurre, la brillante idea, de volar, aunque esta opción, no es posible, pues volar, largas distancias, en un aire tan denso, cansa demasiado el cuerpo, por eso mismo, Glorio comenta, que hay que volar, solo cuando sea necesario, así no se quedarán, sin energía, curiosamente, tras caminar un rato, el grupo se topa, con un gran acantilado, este lugar, es conocido, como el mar de la oscuridad, del cual, si alguien cae, nunca jamás, volverá a salir, pero incluso, solo la existencia, de este mar, es peligroso, pues mientras el grupo, volaba sobre el lugar, de la nada, aparece un temible monstruo, el cual rápidamente, ataca a Goku, por suerte, nuestro grupo de protagonistas, logran esquivarlo fácilmente, acá Glorio, nuevamente demuestra, su gran habilidad, para el combate, pues el chico, sin tantos problemas, logra acercarse, al temible monstruo, y luego de darle, una tremenda paliza, al gran animal, cae derrotado, de vuelta, al mar oscuro, dejando como victorioso, de este encuentro, a Glorio, esto sin duda, sorprende a Goku, y al supremo Kaiosama, pues Glorio, ha demostrado, nuevamente, ser un guerrero espectacular, aunque las batallas, están muy lejos, de terminar, pues mientras el grupo, continuaba con su viaje, Goku rápidamente, siente el ki, de un nuevo enemigo, y sin más, logra repeler, el ataque fácilmente, aunque todo esto, deja confundido, a Glorio, pues el joven guerrero, no logró sentir, la presencia, del ataque enemigo, acá descubrimos, que Glorio, a diferencia de Goku, y todos los guerreros Z, no parece, tener la capacidad, de sentir el ki, de sus enemigos, eso explicaría, por qué tarda, a la hora de reaccionar, pero bueno, dejando esto de lado, notamos como nuestro grupo, por fin, logra llegar, a una pequeña taberna, improvisada, acá Goku, como siempre, logra deleitarse, con uno de los platillos, peculiares, que posee, el mundo demoníaco, aunque incluso, nuestro prota, tiene sus límites, pues a pesar de disfrutar, una lagartija asada, con mucha felicidad, las bebidas, que preparan los demonios, a pesar de estar, hechas a base de miel, son demasiado amargas, pasando lo importante, acá Glorio, aprovecha, para pedir una nave, depresada, a los dueños, de la taberna, aunque estos, lastimosamente, no cuentan con nave, pero no todo es malo, pues descubrimos, que otros medios, de transporte, dentro de este mundo, son las semillas, del cielo, y estas son capaces, de trasladar a personas, a largas distancias, también existen, insectos consumibles, que funcionan, como almacenadores, de energía, y tras comerlos, ayudan al usuario, a reponer energía vital, son muy parecidos, a las semillas, del ermitaño, las cuales ya conocemos, pero no es lo único, pues también existen, otros bichos raros, que tienen la capacidad, de fusionar, a dos personas, al ver los útiles, que son estos consumibles, Goku le pide a Glorio, comprar un par, pues quien sabe, quizá los ocupen, más a rato, dicho esto, es la hora de continuar, con el viaje, ya que ya nos enteramos, que las famosas, semillas del cielo, no tienen nada de semilla, pues estos son, unos enormes tallos, los cuales se utilizan, como transporte, aunque funcionan, por medio de un sistema, de catapulta, acá al no estar experimentados, Goku y el supremo Kaiosama, se aferran con muchas ganas, al enorme tallo, aunque tras estar en el aire, ambos chicos se enteran, de que este viaje, tiene sus peligros, pues al no ser capaz, de controlar el tallo, el grupo debe saltar, antes de que la semilla, se estrelle, con esto sobre la mesa, luego de hacer una maniobra, extrema en el aire, el grupo a duras penas, y logra saltar de la semilla, por suerte, nadie salió herido, en este peculiar viaje, aunque si tal fuera el caso, de que alguno estuviera lastimado, para suerte del grupo, Goku tiene los insectos, sanos y salvos, aunque esto no es motivador, para Glorio y el supremo Kaiosama, quienes parecen aborrecer, los bichos, dejando eso de lado, el viaje de una semana, gracias a la semilla del cielo, ahora se redujo, a solo un día y medio, caminando, acá mientras el grupo, se movilizaba al próximo pueblo, Glorio toca el tema, de las esferas, del dragón del reino demoníaco, y como cada esfera, está protegida, por un tamagamis, seres extremadamente poderosos, que cuidan las esferas, para que no caigan, en manos equivocadas, al escuchar acerca, de estas esferas, a Goku se le ocurre, la brillante idea, de enfrentar a los tamagamis, pues aparte, de ser una excelente oportunidad, para poner a prueba, sus habilidades, también pueden usar, estas esferas, para regresar, a su tamaño original, curiosa, y muy sospechosamente, esta idea, parece ser apoyada, por Glorio, que si más, comenta, que es una buena opción, pues si Dende, pierde la vida, el planeta tierra, se quedaría, sin esferas del dragón, por eso mismo, si tal caso, Goku logra derrotar, a los tamagamis, podría hacerse con un deseo, este lo utilizaría, para revivir a Dende, y solo sería cuestión de tiempo, de buscar las esferas, ya conocidas en la tierra, y podrían volver a ser grandes, sin tantos problemas, con este nuevo plan, sobre la mesa, Goku acepta, aunque el supremo Kaiosama, aún tiene sus dudas, sobre Glorio, dicho esto, el grupo tras caminar, por fin, logra llegar, al tercer pueblo, aunque dentro del lugar, parecen estársela, pasando demasiado mal, pues descubrimos, que los subordinados, del nuevo rey Goma, son demasiado crueles, ya que le cobran, a las personas, tres monedas, de oro diarias, y si en tal caso, las personas del pueblo, se niegan a pagar, sus vidas, serán acortadas, pues resulta, que todo habitante, lleva consigo un collar, mismo que utiliza, los subordinados, de rey Goma, para controlar, y restar años de vida, estos son las personas, que no puedan pagar, curiosamente, en todo mundo, hay gente, que se opone, al control, de los altos mandos, pues acá podemos notar, a un joven misterioso, el cual aparte, de lucir un traje, súper extraño, para ocultar su identidad, ese también posee, varios artefactos, con los cuales, ataca a los subordinados, de Goma, aunque tras estar, contra la espada, y la pared, notamos como Goku, interfiere, en esa batalla, y sin más, le da una tremenda paliza, bien merecida, a los soldados, de Goma, quienes a pesar, de contar con un gran armamento, no pueden hacer nada, contra las habilidades, de Goku, aunque al ser demasiados, a nuestro grupo, de protagonistas, no les queda de otra, más que escapar del pueblo, y tras ya, estar fuera de peligro, descubrimos, que el misterioso, rebelde de antes, en realidad, se trataba, de una pequeña niña, con la identidad, de la extraña chica, ahora revelada, descubrimos, que la pequeña, se muestra, súper interesada, en Goku, pues nuestro prota, ha demostrado, tener una habilidad física, muy superior, a la de un simple humano, aparte, otra cosa, que llama la atención, de la niña, son las orejas de Goku, las cuales, como bien sabemos, no son puntiagudas, esto significa, que no es un demonio, acá, nuestros tres protagonistas, no le pasan, tanto rollo, a la pequeña, y sin más, desean continuar, con su viaje, aunque a Goku, sin querer, se le sale decir, que se dirigen, al castillo de Kadhan, al saber esto, la pequeña sin más, se une voluntariamente, al grupo, de nuestros protagonistas, aunque esto, no es del agrado, de glorio, por otra parte, los soldados de goma, luego de la tremenda tunda, se empiezan a reorganizar, pues harán lo que sea, para poder atrapar a Goku, regresando, con nuestros protas, descubrimos, que la misteriosa chica, se llama Pansy, y es una pequeña, muy curiosa, pues aparte, de las características, anteriormente mencionadas, a Pansy, le causa gracia, y curiosidad, el nombre de Goku, pues este también, se llama Kakaroto, por otra parte, descubrimos, que Pansy, a diferencia, de nuestros protas, que utilizan el ki, ella tiene la capacidad, de utilizar magia, aunque su especialidad, es alterar máquinas, esto explicaría, sus raros artefactos, con los cuales, atacó, al ejército de goma, dicho esto, notamos como Pansy, ahora que va acompañada, de nuestros protas, vemos como la pequeña, les ayuda, mostrándoles atajos, para llegar más rápido, al castillo, esto mientras la chica, cuenta como goma, es un rey injusto, pues le roba años, de vida, a las pobres personas, aparte, descubrimos, que el promedio, de vida, de un demonio, es de mil años, y Pansy, pese a verse, como una pequeña niña, en realidad, tiene más de 82 años, tras esto, notamos como el grupo, continúa su largo viaje, aunque pasando, al reino demoníaco, número uno, notamos como goma, se encuentra tratando, a un bebé, Dende, bastante bien, pues el plan, del nuevo rey demonio, es hacer que Dende, al crecer, le haga nuevas esferas, del dragón, de esta forma, obtener, otros tres deseos, regresando, con nuestros protagonistas, notamos como el grupo, por fin llega, a la entrada, del castillo, de rey Kadan, acá, Glorio, le pide a Pansy, que los deje en paz, pues solo él, tiene el acceso al castillo, y no la dejarán pasar, aunque para mala suerte, de Glorio, resulta que Pansy, no era una chica, cualquiera, pues ella resultó, ser nada más, y nada menos, que la mismísima, princesa, hija de Kadan, todo esto sorprende, a nuestros tres protagonistas, quienes no pueden creer, que estuvieron, con la princesa, del tercer reino demoniaco, dicho esto, notamos como dentro del castillo, la vida no es tan mala, pues los demonios, gozan de ciertos lujos, como comida, y actividades, recreativas, y por fin, luego de un largo viaje, conocemos, al rey Kadan, quien a primera, se sorprende, al conocer a Goku, pues no puede creer, que un simple niño, haya vencido a Bu, junto con Dabura, pero bueno, al contar ahora, con el poder de Goku, Kadan comenta, que la razón, por la cual, decidió solicitar, a nuestro prota, su ayuda, es para vencer, a rey Goma, pues Kadan se opone, a que alguien tan cruel, se posicione, como rey, aparte con la caída de Goma, Kadan quedaría, como el nuevo gobernador, del reino demoniaco, prometiéndole, a todos los demonios, vivir en paz, aparte como recompensa, de esta hazaña, Kadan le ofrece a Goku, la mano de Pansy, aunque nuestro prota, se niega, pues comenta, que ya está casado, y tiene hijos, eso sorprende, tanto a Kadan, como Pansy, pues no pueden creer, que un simple niño, ya tenga hijos, aunque acá, el supremo Kaiosama, comenta, que Goma, los ha transformado, en niños, y que por esto mismo, deben recuperar, a su vigilante, de la tierra, para volver a obtener, sus esferas de dragón, pero si tal no fuera el caso, Goku se enfrentará, a los Tamagamis, para obtener las esferas, del reino demoniaco, y de esta forma, volver a ser adultos, este plan para Kadan, es una completa locura, pues nadie ha derrotado, a los Tamagamis, pese a esto, Kadan promete, brindarle el apoyo, a nuestros protas, no sin antes pedir, una pequeña demostración, de las habilidades de Goku, con esto, sobre la mesa, Kadan le pide, a sus mejores guerreros, tener un combate, contra nuestro prota, y como era de esperarse, Goku logra vencer fácilmente, a todos los combatientes, quienes ante nuestro prota, parecen ser unos simples novatos, a cada tanto, Kadan como Pansy, se sorprenden, al ver la increíble fuerza de Goku, pues esta parte, de mostrar varias técnicas, de artes marciales, también demuestra un poco, de su transformación, en super saiyajin, dicho esto, tras demostrar, su increíble poder, Kadan sin más, le ofrece a nuestros protas, su mejor nave, esto para que viajen, al segundo reino demoniaco, aunque no es lo único, pues Kadan, al enterarse, de que más combatientes, de la tierra, vendrán al reino demoniaco, para poder ayudar, sin pensarlo dos veces, le pide a ese demonio, llamado Hibis, que se encargue, de traer al resto, de nuestros protagonistas, pues estos, al no tener un código, no podrán entrar, al reino demoniaco, por otra parte, notamos como a este viaje, también se une Pansy, pues resulta que, Glorio no es bueno, con la maquinaria, por eso mismo, si se arruina la nave, nuestros protas, necesitarán de un excelente mecánico, es así como entra Pansy, y su habilidad, para manipular las máquinas, con esto, sobre la mesa, vemos como Goku, hace una nueva amiga, en este viaje, aunque no todo es bueno, pues Kaioshin, nuevamente, habla con nuestro prota, y le comenta, que aún no confía en Glorio, pues siente, que este, está ocultando, demasiada información, aunque de momento, el grupo debe preocuparse, de otras cosas, pues a pocos segundos, de iniciar su viaje, la nave, termina cayendo, debido al exceso, de equipaje, dicho esto, tras la caída, de la nave, nos iteramos, que la falla técnica, se debió, a que sobrecargaron, demasiado el transporte, esto hizo, que los motores, explotaran, acá, Pansy, hace lo posible, por empezar, a prepararse, para reparar la nave, no sin antes, preguntar, más acerca, del supremo Kaiosama, acá, Goku, le explica, que existen Kaioshin, en el mundo exterior, y que básicamente, estos son considerados, dioses, pero bueno, dejando esto de lado, como era de esperarse, Goku, siempre tiene que hacer, un comentario, fuera de lugar, en una situación, delicada, pues de la nada, nuestro prota, se le ocurre, ir al baño, hacer popó, en medio de la nada, por suerte, Pansy, logró equipar, papel higiénico, esto por si se presentaba, una ocasión similar, aunque todo esto, confunde a la pequeña, pues se supone, que Goku, es uno de los guerreros, más fuertes de la tierra, pese a esto, su carácter, y forma de ser, es algo inmadura, pero pasando lo importante, notamos que mientras Goku, hacía sus necesidades, una nave del ejército, de goma, se ha dado cuenta, que nuestros protas, están en medio de la nada, y como policías, latinoamericanos, los soldados, deben interferir, para sacar, algo de plata, acá al verlos, Glorio comenta, que esta vez, tomarán el camino, menos hostil, y solo dejarán, que los policías, los inspeccionen, dicho esto, luego de preguntar, acerca de a qué reino, demoniaco pertenecen, nos enteramos, que solo los del tercer reino, deben contar, con los collares mágicos, pues incluso, hasta Pansy tiene uno, esto a pesar, de ser parte de la realeza, pasando lo siguiente, al ver que no había, nada raro, en nuestros protas, los soldados comentan, que buscan a un niño, con un bastón rojo, y pelo puntiagudo, si, ya saben, a quién se están refiriendo, pero no solo eso, ya que aquel que lo entregue, se ganará, 10 monedas de oro, pero bueno, dicho esto, notamos como los soldados, se van, sin hacer más problemas, y enhorabuena, pues tras reparar la nave, nuestros protas, pueden continuar, con su viaje, acá durante el camino, descubrimos, que el supremo Kaiosama, viene de una especie, llamada Glyn, los cuales nacen, de árboles sagrados, curiosamente, cada Glyn, suele ir en pareja, aunque, Degesu, es un Glyn peculiar, pues este, por alguna razón, decidió quedarse, en el reino demoniaco, aunque no fue el único, pues la hermana mayor, del supremo Kaiosama, también se encuentra, en este lugar, acá Kaioshin, comenta, que sus dos hermanos, son algo ambiciosos, y de momento, desconoce, las razones, por las cuales, decidieron quedarse, en el reino demoniaco, pero bueno, luego de hablar, acerca de los Glyn, notamos que, entra la noche, y acá, Glorio, decide acampar, esto luego de comer, un rico caldito, de cien pies, pero dejando de lado, la comida, acá notamos, el interés, por Pansy, en saber más, acerca de Glorio, pues este tiene, un aspecto, muy parecido, al de un ciudadano, del tercer reino, al escuchar esto, Glorio, solo comenta, que lo contrató, alguien del primer reino demoniaco, pero no da largas, acerca de su jefe, todo esto, hace que el supremo Kaiosama, nuevamente tenga dudas, acerca de Glorio, y esa misma noche, nos enteramos, que el jefe de Glorio, se trataba de nada más, y nada menos, que Arinsu, tras esto, luego de esta increíble revelación, vemos como al día siguiente, nuestros protas, son despertados, por un terrible olor, y fuertes ruidos, pues resulta, que para mala suerte del grupo, la cueva, en donde decidieron acampar, no se encontraba vacía, pues esta pertenecía, a un temible Minotauro, quien al ver a nuestros protas, piensa que su desayuno, ya está servido, acá podemos notar, que el Minotauro, puede hablar, aunque este, rápidamente es ignorado, por Goku y Glorio, pues resulta, que Goku quería enfrentarse, al Minotauro, pues piensa, que es demasiado para Glorio, aunque este último, al ser un guerrero, también tiene su orgullo, y comenta que Goku, no es más fuerte que él, todo esto, desató una discusión, y batalla amistosa, esto para comprobar, quien es el más fuerte, acá notamos, como Glorio, no teme de Goku, pues al verlo, solo ve a un niño, y sin más el combate, da inicio, acá Goku alardea un poco, pues al inicio del combate, solo pelea con una mano, aunque la cosa cambia, al ver como Glorio, tiene la capacidad, de utilizar magia, pues este invoca un rayo, que por poco, y le pega a Goku, al ver las increíbles, capacidades de Glorio, el supremo Kaiosama, motiva a nuestro prota, para pelear en serio, pues quiere ver, que tan fuerte es Glorio, al escuchar esto, Goku decide, ir en serio, y sin más nuestro prota, logra darle un fuerte golpe, a Glorio, dejándolo casi fuera de combate, pese a esto, Glorio no planea rendirse, y sin más decide, concentrar toda su energía, en un último ataque, al ver que ahora, Glorio va a dar todo de su poder, Goku también decide, mostrar parte de su energía, como forma de respeto, y sin más nuestro prota, se convierte, en un super saiyajin, con esto sobre la mesa, Glorio utiliza su ataque final, mágico, el cual como era de esperarse, Goku logra, repeler con una sola mano, y tras utilizar, la teletransportación, nuestro prota, logra someter a Glorio, al ver el increíble poder de Goku, Glorio decide rendirse, aunque no parece ser, el único impresionado, pues Pansy también, está sorprendida, acá Goku les cuenta, a ambos acerca, del super saiyajin, el cual nuestro prota, sorprendentemente, aún puede usar, estando en su forma de niño, por otra parte, el minotauro, al ver que su comida, era muy fuerte, decide mejor retirarse, del lugar avergonzado, pero regresando, a la tierra, vemos como las cosas, van mejorando, pues Bulma, por fin logró reparar, la nave del supremo, Kaiosama, y con esto hecho, Vegeta, Picoro, y Kibito, ahora inician su viaje, esto para llegar, al reino demoniaco, o bueno, quizás hable, muy pronto, y con esto, así terminan, los primeros, seis capítulos, de este anime, que se hicieron, que se hicieron, o por su felicidad, y trabajando, que se hiciera, y conquistar, y al 안에, Coalition đầu ti, y Win komme,